¡Gracias! 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 Ya lo sé que aunque llore de vida y de flores no vas a volver. Claro sé, pero mi corazón ya no se va a detener. Claro sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te retoraré. Mírame, que aunque el día te llore, te ruere y te flore, no vas a volver. ¡Gracias!